El Zen City Chillout Hotel Triton Beach ofrece alojamiento en Cala Ratjada, así como conexión wifi gratuita. También alberga un restaurante. Las habitaciones disponen de televisión con canales vía satélite. Además, el establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El aeropuerto de Son Sant Joan se encuentra a 65 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com